¿Qué libros tenemos en nuestra casa? ¿Qué libros tenemos en nuestra casa? Ordenada, más o menos ordenada, de acuerdo un poco a disciplinas que me fueron interesando casi a lo largo de la vida. O sea, hay una parte que es filosofía, hay una parte que es matemática y filosofía de la matemática. Hay una parte que es literatura clásicos universales, otra que sería literatura extranjera contemporánea. Y después tengo una biblioteca entera que reservo para los autores que más me interesaron. O sea, tengo todo un estante de Henry James, otros dos estantes de Borges y libros sobre Borges. Thomas Mann, Gombrowicz, que también tengo casi todos los libros, Lewis Carroll. Y después hay una biblioteca más que serían autores latinoamericanos y argentinos. Esa es más o menos la división. Además, no me entraron los cuatro cuerpos de la biblioteca en una pared. Entonces dejé uno de los cuerpos para poner tanto las ediciones nacionales de mis libros como todas las traducciones que fueron teniendo mis libros a lo largo de los años. Y antologías en las que figuran cuentos míos. Eso sería como una biblioteca aparte. En la biblioteca tengo libros que me han resultado importantes en diferentes sentidos. Por ejemplo, me gusta mucho una edición que tengo de Historia en mi vida de Casanova, que es un libro que yo leí mientras escribía. Yo también tuve una novia bisexual y que, bueno, fue un libro que me pareció maravilloso. Tengo una edición antigua de En busca del tiempo perdido, una de las primeras ediciones que salió en la Argentina. Tengo algunos libros de matemática que fueron importantes en mi carrera. Ahora estoy, por ejemplo, formando una colección con libros que son biografías de matemáticos y que me permiten, aunque yo dejé la carrera y la matemática, digamos, hace 12 años, me gusta leer cada tanto para no olvidar del todo. Prestar libros, sí, hay algunos que después nunca vuelven. Con algunos amigos de la literatura tenemos un sistema de préstamo y contrapréstamo. O sea, yo presto uno y me prestan uno en garantía. Estoy leyendo El sistema de las estrellas de Carlos Chernov, una especie de distopía muy interesante, muy bien escrita. Y acabo de terminar La hija del criptógrafo de Pablo de Santis, que me parece una novela extraordinaria. En general leo sobre varios temas a la vez. O sea, un libro de ficción nacional, un libro clásico, un libro de matemática, alguna cosa de filosofía. O sea, me gusta ir intercalando. Estoy escribiendo lo que sería como una nueva aventura del mismo dúo de personajes de Crímenes Imperceptibles. Es otra vez una historia que transcurre en Oxford, un año después de Crímenes Imperceptibles. Y, bueno, aparecen otra vez algunos elementos de lógica matemática y parte del mundo de esa novela. Este es el lugar donde trabajo todas las mañanas. Acá escribo, este es mi escritorio. Así que me gusta también estar rodeado de libros en los dos aspectos. O sea, físicamente, un lugar donde haya libros y donde pueda levantarme. Soy muy de caminar mientras escribo y poder abrir un libro. Y también la idea de, a medida que uno escribe y está en determinado tema, rodearte de textos, de historias que sean afines, que estén cerca del tratamiento, del tipo de escritura, del registro, de aquello en lo que uno está trabajando. Bueno, citas de lectura, de Silvia Molloy, que usted sabe, vive en Estados Unidos, pero en Nueva York, pero nos está visitando bastante seguido. Estuvo acá el año pasado y ahora te tenemos de nuevo en el programa, Silvia. Gracias por venir. Encantada de estar aquí. Citas de lectura. ¿Se acuerda de esa serie? Ya trajimos varios acá de esta serie, donde un autor habla de los libros que lo marcaron, ¿no? Y estuvo, me acuerdo, ¿quiénes vinieron? Noelle y Tri, que estuvo acá. Burukúa también estuvo. Bueno, Silvia Molloy escribió en esta serie los libros que la marcaron, ¿no? Y empezás, porque lo lindo, me gustan a mí estos libros, porque se mezcla un poco la vida del autor con lo que va leyendo, porque está muy indicado, ¿no? Así es. Así que empezás acá desde tu infancia también. Y desde una infancia trilingüe, o por lo menos bilingüe al comienzo, o sea que leía libros en inglés y leía libros en castellano, y muy poco después libros en francés, así que se me fueron mezclando. Ese es un tema básico en toda tu obra. En toda mi obra. El de la traducción y las lenguas, ¿no? Sí, sí, sí. De vivir en tres lenguas. De vivir en tres lenguas. Y ya desde chica, entonces, los libros que vas diciendo, los leías o en inglés o en castellano. Sí, sí. Aparecen muchos autores. Vos decís en un momento que cuando diste un examen de inglés, fuiste el primer promedio, el premio era que te regalaban la obra de un autor. Y vos elegiste a Catherine Mansfield. Yo elegí a Catherine Mansfield porque la admiraba enormemente y la sigo admirando. Me parece una escritora enorme. Pero la profesora que se ocupaba de adjudicar, encargar los premios y se quedó un poco desconcertada porque pensaba que yo iba a elegir a un clásico, digamos, no sé, Chaucer. Y yo quería Catherine Mansfield. Quería los, porque para mí era una fuente de inspiración. Y yo no sabía en ese momento que iba a escribir, pero lo que sí sabía que la obra de Mansfield me disparaba la imaginación y las ganas de escribir. También las ganas de escribir. Y también las ganas de escribir. Así que, ¿cómo te diré? Reconocía un poco ya sin del todo saberlo a mis precursores. Seguro. Pero decís en el libro que hace poco releíste a Catherine Mansfield y ya no te entusiasmó tanto. No, ya no me entusiasmó tanto. Ya ese cuento que yo recordaba. Bliss. Bliss es un cuento extraño. Creo que se tradujo como felicidad. Sí. Yo también lo leí hace mucho. Me dieron ganas, digo, a ver si lo leo ahora. Sí. Me gustará tanto. Vos decís que no. Hay, no sé, hay un toque un poco patético, pero a lo mejor es necesario para ese cuento, no sé. Capaz que sí. Sí. Yo la tengo como una gran autora, Catherine Mansfield. Habría que releerla, ¿no? Sí. Ahora vos decís que en ese momento todavía no sabías que ibas a ser escritora. Tenías muchas dudas sobre qué estudiar. Tenía muchísimas dudas y empecé, y de hecho lo cuento, empecé por las ciencias exactas, impulsado por mi madre y porque me gustaban las matemáticas. Empecé por ahí y me di cuenta muy pronto que no, que no era lo mío. Un profesor te dijo, váyase de acá, esto no es lo tuyo. Un profesor me dijo y le debo, le debo mi carrera como escritora porque me dijo, a usted le va muy bien, se saca muy buenas notas, pero no está contenta. No está contenta. Y además se había fijado en que yo siempre andaba con un libro en la mano, que llevaba un libro y me decía, siempre la veo con un libro, ¿qué está leyendo? Le dije, La cartuja de Parma. Y él me dijo, a mí me gusta más el rojo y el negro. Yo me quedé así de una pieza. Era un matemático. Era un matemático y este hombre había leído a Stendhal. Y elegía entre los dos títulos. Y elegía entre las dos lecturas. Y yo pensé, a este hombre le ha pasado lo mismo que a mí en algún momento, porque sabe literatura, no es un matemático que no lee. Es alguien que lee y que a lo mejor, él me está dando permiso para irme ahora. A él a lo mejor no le dieron permiso. No le dieron ese permiso. Así que lo cuento eso. Por eso yo lo sé, porque todo esto que estamos diciendo está en el libro. Y así fue que te fuiste a estudiar letras. Me fui a estudiar letras y me fui a Francia. Después a Francia. Y después a Estados Unidos. Y después a Estados Unidos. Donde viviste hace 50 años. Sí, exacto. Pensar que fui a Estados Unidos a vivir tres años y me he quedado un poco más. Un poquito más. La vida, digo. Pero en un momento decís en el libro que te ofrecieron una cátedra de literatura latinoamericana. Y vos no habías leído demasiado. No. Que aprendiste enseñando. Aprendí enseñando, sí. Porque siempre pensé, bueno, algo más que los estudiantes voy a haber leído. Aún no habiéndome preparado para enseñar literatura hispanoamericana. Así que eso me animó. Y ahí fui descubriendo la literatura latinoamericana. Y ahí fui descubriendo a Borges. Borges. Yo siempre digo, Borges como que me dio permiso para escribir. Escribí a partir de Borges. A partir de Borges. Tanta gente dice eso. Sí, sí. Escribí a partir de Borges. Hablás en el libro también de Silvino Campo, de José Bianco. Que también. Hay gente que no sabe, por ahí no sabe quién es José Bianco. Trabajaba en la revista Sur con Victoria Ocampo, escritor, traductor. Y bueno, una personalidad también. Y otro lector de Catherine Mansfield. Bianco. Bianco, sí. Me imagino que sí. Y bueno, anécdotas con ellos. Pero además hablas de todo tipo de libros. De libros de cocina también. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo te voy a invitar a que leas un fragmento. Y creo que eligió, dije esto porque eligió, de los libros de cocina justamente. O sea, el amor al libro y a la lectura, no solo a la literatura. Bueno, el texto se llama Degustación de la letra. Desde chica y aún cuando fuera como solían decir, mañera para comer, me gustaba leer libros de cocina. Me divertía imaginar las mezclas, los cambios de color y de textura, las transformaciones a través del calor y del frío. ¿Acaso fue en parte por eso que años más tarde ingresé en la carrera de química? Sobre todo, me divertían esas variaciones cuando se trataban de ingredientes de cuya existencia solo sabía por los libros, porque se comían rara vez en mi casa. Hinojo, ponga más por casa, o salsifí, o nabo. Salsifí. Degustaba estas cosas en la letra impresa, no en mi plato de comida, donde un nabo no habría sido legumbre prometedora, sino simplemente un nabo. O sea que te gustaban los libros de cocina, no cocinar. No cocinar necesariamente. Claro, leer las recetas. Leer las recetas me parecía fascinante. La cuestión era leer, ¿no? Leer, leer. Bueno, señores, les quiero decir que esta semana, el martes, el martes que viene, se presenta citas de lectura en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro y de la Lengua, acá en la acera, cerca del canal. Presentan Tamara Gamenzain y María Moreno. ¿A qué hora es? Es, creo, recordar que es a las 19. Bueno, por las dudas consulten, pero alrededor de las 18 o las 19. Vale la pena, vas a leer otros más. Voy a leer otros más, sí. No solo leía libros de cocina, ¿cómo te imaginarás? No, me imagino y además lo vi en el libro. Hay muchos libros citados, recomendados. Son muy lindos estos libros de esta colección, son una guía de lectura también. Gracias por haber venido, Silvia. Gracias por invitarme a estar acá, siempre es un placer. Igualmente para nosotros. Cada vez que viene la invitamos, porque siempre además trae un libro nuevo o alguna novedad. Ya volvemos, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.